¿Qué va a cantar yo el pago? Vamos a bailarlo, dale, muévete, que el que pare está creado Vamos a bailarlo, muévete, 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 muévete y no pares Que si vienen los del otro bando, le metemos calles Que si vienen los del otro bando, le metemos calles Báilalo, que esta noche no anda sola Anda con tus amigas y eso no se acaba ahora Y lo vamos viendo como una licuadora Eso no me incomoda, yo soy el que controla Si yo sigo moviendo vueltas, no se abra boda Me entiendo los controla, no le pares bola Puedo estar más mi suelo, no más lo que se joda No sé cómo bailarlo, que la digo de ese día Suspila de mujeres de noche y de día Lanzó con diene y así no prevería Es que no se entiende, no se quería Demasiado, mi gente, mucha bacanería Y eso se sugería, bailando suave pero con alegría Que la quiero en mi cama para tener compañía Es de la tacanería que ella le compra sus frías Y cuando se iba, yo me venía Bailando, mando y hasta abajo Que soy lo que tú quieras que me ponga malo Pero nadie baila al rollo de espaldar Y baila que esta noche le metemos a alguien Tú y yo bailando, gozando y llamo Y otra que esta noche le damos hasta abajo Juntos en esta noche vamos a gozar Juntos en esta noche nos detrás Vamos a bailar los Juntos en esta noche Que el party está creado Vamos a bailar los Mueve, 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 no pares Que si tienes donde el otro ando Le metemos a alguien Que si tienes donde el otro ando Le metemos a alguien Vamos a ver el short que ella lleva a promino Juntos en esta noche 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 No le temo, no le temo, no le temo, no le temo, padre Que si quieres no te lo mando, déjate en mosca, yeah Que si quieres no te lo mando, déjate en mosca, yeah Mejor estudio, calidad musical, a otro nivel